Este es uno de los lugares imperdibles si visitas Orizaba, Veracruz. A tan solo hora y media de este municipio vas a poder encontrar Villaspico Orizaba, el cual es un hotel que se encuentra en las faltas del pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Se encuentra a tan solo 3,400 metros sobre el nivel del mar y es uno de mis lugares favoritos cerca de Orizaba. La comida es deliciosa, la atención es impresionante, pero las vistas que te ofrece este lugar en verdad son espectaculares. Vas a encontrar con un mar de nubes prácticamente todo el tiempo, tienes la opción de quedarte a dormir o simplemente de disfrutar un rato y comer ahí. Otra cosa que me gustó muchísimo fue el clima. Los precios por habitación van variando pero van desde los 900 pesos para 2 personas hasta los 4,000 pesos para 12 personas. Este lugar es ideal si te quieres relajar y desconectar un poco de lo cotidiano. Está envuelto por una cantidad de naturaleza impresionante y el clima es bastante rico. Las vistas que te ofrece este lugar son mágicas ya que tienes atrás al pico de Orizaba y los amaneceres también son impresionantes. Como por ejemplo el día que yo fui me tocó ver ese espectáculo, un atardecer increíble. Ponme en los comentarios si ya has tenido la oportunidad de visitar este lugar. Mi nombre es Juan Mateos y te recomiendo lugares aquí en el estado de Veracruz. ¡Chau!